Bienvenidos a la despensa de María Hoy vamos a preparar unas ricas quesadillas de atún que te alegrarán meriendas y cenas Vamos a comenzar poniendo en un bol dos latas de atún al natural escurrido Después pondremos como dos cucharaditas de tomate frito A continuación unas dos cucharaditas de mayonesa Y mezclaremos todo bien hasta que esté completamente integrado A mí con estas cantidades me ha dado para unas seis quesadillas Pero vosotros podéis adaptar las recetas como queráis Una vez que tenemos listo nuestro relleno vamos a pasar a montar las quesadillas Para ello vamos a extender una tortilla de trigo Le pondremos queso y pondremos encima nuestro relleno de atún Posteriormente taparemos el relleno de atún con queso otra vez Y procedemos a doblar la quesadilla En este caso la tortilla de trigo Tiene que quedar así doblada A continuación pondremos un chorrito de aceite de oliva virgen extra en una sartén Para ir echando nuestras quesadillas Las iremos haciendo más o menos un minutito por cada lado Este será un tiempo más que suficiente para que las tortillas se doren Y el queso del interior se funda completamente Y este es el resultado final de nuestras quesadillas Os animo muchísimo a preparar esta receta Están de muerte Y es ideal para compartir en cenas con amigos y alegrar nuestras meriendas Y como en todo aquí la creatividad es libre y podéis rellenarla de lo que más os guste De los ingredientes que queráis Y por último, si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta Nos vemos en próximas recetas